Es una masía, era un centro que vivía en la familia y tenía bastantes trabajadores, cultivaban la tierra, el campo, lo principal que se cultivaba aquí era el olivo y el avit para hacer vino. El siglo XVI fue un siglo en que había muchos ataques de piratas y entonces se construyeron una línea de torres en la costa que había gente vigilando, que no vinieran barcos de piratas, venían todos de Argelia. Había peligro, la gente pasaba toda la torre, aislados a la torre con armas y comida hasta que pasara el peligro y no era defenderse. Que yo sepa siempre ha sido de mi familia, en el siglo XVI ya aseguro que era de mi familia. En las plantaciones muy antiguas de olivos, las más antiguas calculamos que tienen 300 y 400 años. La finca tiene 11 hectáreas de olivos, nos las hemos repartido mi hermana y yo, pero bueno. Aquí no ha habido nunca molino y hoy día se funciona a nivel de cooperativas, no sé. Pero también hay molinos en Rindoms, el del Mallafré. Parte para dar algunas aceitunas al molido de Mallafré y con este aceite es el que consumimos la familia. En mi casa, mis hijos, que tienen sus familias. Música 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 Música